Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Cuando viene el poder de Jesucristo al palacio, cuando viene el poder de Jesucristo a la persona, ese otro, ese hombre fuerte que guarda su palacio, no puede resistir el poder y la fuerza de Jesús. Y Jesús mismo le vence. Cuando aquí en la palabra, en el verso 22, dice, pero cuando viene otro más fuerte que Él, está refiriéndose a Dios en Cristo Jesús. Porque Él es más fuerte que cualquier otro hombre fuerte que guarda su palacio, que guarda su casa, palacio, que es el ser humano. Ese poder sobrenatural de Dios en Cristo Jesús es más fuerte y nos ha de poder conseguir victoria sobre el hombre fuerte en cualquier persona, en cualquier circunstancia, si nosotros nos movemos conforme a las leyes espirituales que el Señor está mostrando en su palabra. Hoy, en Auditorios Cristo Viene, a partir de las 19.30 horas. Gracias.